Buenos días, amados hermanos, el Señor nos bendiga. Buenos días, vamos a orarle nuevamente al Señor y entregar este tiempo de la enseñanza en Escuela Dominical. Dios eterno que estás en los cielos, adoramos, saltamos, bendecimos tu nombre. Gracias porque tu presencia es viva, es real en medio nuestro, por tu Espíritu Santo que nos ilumina a verte, Cristo, a adorarte en la hermosura de tu gloria y de tu santidad. Señor, y que tú nos ayudes en esta mañana a poder verte a través de la Escritura, a conocerte, Señor, a ser consolados, exhortados. Pero sobre todo, Señor, de la forma correcta en que, como tus hijos, hemos de adorar tu santo nombre y exaltarte, Señor, a través de los mandatos que has establecido en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Redentor. Amén. Hermanos, en estos tiempos posmodernos y en pos de mantener la unidad en la Iglesia, se ha aceptado tanto la diversidad en muchos asuntos que nos están llevando a perder nuestra verdadera identidad. Algunos han hecho un revisionismo histórico y han dado una nueva redefinición a algunos asuntos que se denominan como esenciales o no esenciales, de tal manera que han llegado a afectar la liturgia a un punto tan esencial como es de adorar a Dios los días domingo, como este, que es el Día del Señor. Por lo anterior, han surgido muchos modelos o formas de celebrar la liturgia y adorar a Dios en el Día del Señor o en los cultos. Y en la mañana de hoy hablaremos de forma general del principio regulativo y normativo en la adoración aplicada a la liturgia. Vamos a ver algunas definiciones y algunas diferencias, algo histórico y también la base bíblica. Yo pensé que tenía micrófono, pero se escuchó. El principio regulador que gobierna las iglesias reformadas, especialmente con la liturgia, ha sido de mucha controversia al interior de las mismas. Lo anterior es debido a que muchos se identifican con el principio normativo y otras, como es el caso de nosotros en esta iglesia, con el principio regulativo o regulador. De eso vamos a estar dando las definiciones. Para muchos este tema ya es conocido. Para otros que son nuevos, que están llegando, que están conociendo las doctrinas bíblicas, la teología reformada, las doctrinas de la gracia y todo este sistema teológico que profesamos como iglesias protestantes es nuevo. Quizás algunos se preguntan por qué nuestros cultos son sencillos, solemnes, en orden, con mucha reverencia. ¿Por qué se le da más tiempo a la predicación de la palabra de Dios que al canto? ¿Por qué solo entonamos himnos o salmos y no música contemporánea, entre algunas otras actividades dentro del culto? Creería que al conocer esta diferencia, más bien la pregunta debería ser, ¿qué enseña la Biblia con relación a las anteriores preguntas? ¿Qué dijo Dios con relación a cómo debe ser adorado por su pueblo en medio de la congregación? Y vamos a comenzar haciendo una distinción entre lo que se conoce como religión natural, no naturalismo, sino religión natural o adoración natural y la religión instituida. Estos términos fueron usados por los bautistas particulares o reformados. Algunos definieron estos términos de la siguiente manera. Religión natural es la adoración que el hombre debe a Dios en virtud de su relación entre el creador y la criatura, pero que por causa del pecado no lo hace correctamente. Todo ser humano tiene la necesidad natural de adorar, hasta el mismo ateo, pero en esta necesidad de adorar, el hombre establece sus propias reglas, sus propios métodos, sus propios medios y él es el que regula la adoración que le da a Dios, parte del hombre hacia Dios. Y en la religión instituida es la forma establecida, regulada o instituida por Dios a través de mandatos, de órdenes por la voluntad expresa de él y depende, valga la redundancia, directamente de lo que Dios ha determinado a través de su palabra, de las sagradas escrituras, de la Biblia. En este caso, parten de la instrucción directa de Dios al hombre y no del hombre hacia Dios. La adoración natural, que es inherente a todo hombre por ser una criatura, debe ser encauzada, convertida por el Espíritu de Dios bajo un nuevo nacimiento y purificada por la adoración instituida por Dios a través de su palabra o de su sagrada escritura. Y el principio regulador en la adoración se fundamenta sobre esta gran distinción. Allí es donde comenzó a surgir parte de la historia de este principio desde mucho tiempo atrás. Y es que no debemos añadir nada, cambiar o quitar lo que Dios ha instituido, establecido por los mandatos entregados a través de las escrituras. Cuando hablamos del principio regulador o regulativo de la adoración, estamos enseñando que solamente lo que está ordenado por Dios dentro de su adoración está permitido. Lo que no está ordenado por Dios en su adoración está prohibido. Dios debe ser adorado como Él lo ha establecido a través de las escrituras. Es una adoración instituida o regulada por Dios mismo. Por eso hablamos de religión instituida. Nosotros como bautistas particulares o reformados, hemos confesado este principio. Y así quedó registrada en nuestra confesión de fe bautista de Londres de 1689, cuando vemos el capítulo 22, párrafo 1, que dice, y lo leo para ustedes, el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. No lo hacemos, hermano, porque la confesión lo dice, sino porque la Biblia, las Sagradas Escrituras, nos los enseña. Pero si hay un rastro, una huella histórica confesante de esta enseñanza y la vemos en nuestra confesión de fe. Así podemos ver, por ejemplo, a través del retrovisor, qué confesaban los antiguos con relación a este tema. Estamos hablando de 500 años o más de 500 años hacia atrás. No es un tema nuevo y no porque sea antiguo es verdad, sino porque la Biblia lo enseña. El otro principio que se han adoptado por parte de muchas iglesias es el principio normativo. Este principio enseña que a Dios se le puede adorar con lo que está ordenado en las Escrituras. Y hasta aquí no hay ningún problema. Pero se añade más todo aquello que no está expresamente prohibido por las Escrituras. En este punto, algunos argumentan. Adoramos a Dios con lo que Él ha mandado en Su Palabra de forma explícita, pero en aquellos elementos, actividades que no están expresamente prohibido por Dios, Dios manda en Su Palabra que todo lo hagamos o todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Él. Toda actividad que no está expresamente prohibida por Dios, podemos hacerla siempre y cuanto el motivo en nuestros corazones sea para su gloria. Y dicen, hay cosas que no han sido expresamente prohibidas, pero la Biblia dice que todas las cosas que le hagamos, le hagamos para su gloria. En este argumento vemos que es muy sutil. O sea, la adoración que el pueblo de Israel brindaba a Dios en las fiestas nacionales era muy diferente a la adoración que se le brindaba por parte de los levitas y los sacerdotes a Dios en el tabernáculo o en el templo. Ambos adoraban a Dios. Cada uno era regulado de acuerdo al lugar. Alguien dijo, no debemos meramente preguntarnos lo que es permisible, sino lo que es apropiado, correcto y de acuerdo. Por ejemplo, Hebreos capítulo 12, versículo 28, nos manda que adoremos a Dios con temor y reverencia. Y hermano, hay maneras de cantar, de orar, de predicar que son irreverentes. Me acuerdo de un caso en Cartagena, un pastor entró al culto en un caballo blanco un domingo y paseó con el caballo de allá para acá, de aquí para allá. Y otro que entró a una iglesia, creo que fue en la ciudad de Bogotá, en una Harley Davidson. Y hermano, lo más triste es que la gente la aplaudía dentro de él. Lo hago para la gloria de Dios. Eso no está expresamente prohibido, pero todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de él. Por lo tanto, podemos incluir muchos elementos que no están allí, siempre y cuando lo hagamos para Dios. Y ese mismo argumento se ha hecho en muchas otras cosas. Pero hay otras cosas más sutiles y podemos ver en nuestros días algunos elementos que hacen parte de la liturgia del culto de muchas iglesias que no está ordenado por Dios. Pero ellos dicen que no está prohibida por Dios. Y quizás muchos han escuchado el tema de las obras de teatro, las danzas, los diferentes géneros de música, entrevistas de testimonio, entre otras actividades. No están prohibidas de forma explícita en la iglesia del Nuevo Testamento para adorar a Dios en los cultos. Y como no está prohibido, hermanos, está permitido. Y bajo ese punto normativo se identifican las iglesias luteranas, anglicanas, pentecostales, carismáticas, católicas, e inclusive hasta algunas iglesias reformadas. Creo que el principio normativo está llevando cada día más y más a la pérdida de identidad eclesiástica. Inclusive en las mismas iglesias reformadas han caído en este tema. Este principio abre la puerta a muchas prácticas no ordenadas por Dios. Muchas veces hay hermanos que preguntan, y puede ser normal, ¿por qué la iglesia del pastor fulano de tal, que es reformada, cantan música contemporánea, actual, moderna, y nosotros solamente cantamos himnos o salmos, o hacemos cosas muy diferentes a lo que ellos hacen en sus liturgias dominicales? ¿Por qué en algunas de estas iglesias, o en otras iglesias, hay mujeres que son pastoras y aquí hay puros pastores? Y hermanos, la respuesta es que el principio que ellos han adoptado en la iglesia marca la ruta a seguir en estos asuntos. Y estoy convencido por las escrituras que el principio que enseña la Biblia es el regulativo. En forma resumida, el principio regulativo enseña lo que no está ordenado está prohibido. El principio normativo, lo que no está prohibido está permitido. Una aclaración, toda nuestra vida debe ser una vida de adoración a Dios, pero en este caso estamos hablando de la adoración litúrgica en el culto del Señor. Hermanos, y estos dos principios han sido de debate a lo largo de la historia de la iglesia. En esencial, al interior de las iglesias reformadas, y es un debate que se viene dando desde el, puede ser desde el siglo XIX hasta la fecha. Hacia atrás, algunos que han estudiado este tema, atrás del siglo XIX, hay un gran consenso en la identidad del principio regulador al interior de las iglesias reformadas. Y el tema del principio normativo, a pesar de que Martín Lutero fue uno de los que se identificó con ella, la iglesia tomó la bandera del normativo. Y uno de ellos fue Juan Calvino. La discusión entre el principio regulativo y normativo entre los protestantes se da, inclusive, hermanos, acerca de la sola escritura. Cuando la reforma protestante plantea la sola escritura, la pregunta fue si la escritura o la Biblia era suficiente para regular la adoración de la iglesia, o si en caso contrario, la tradición puede tener cabida en la ordenación del gobierno y de la adoración de la iglesia. ¿Qué significa eso? El catolicismo romano tenía la Biblia más la tradición. En este caso, el magisterio católico romano, cuando hablamos de magisterio, es el cuerpo de obispo, de los que están allí y hacen la interpretación de algunos asuntos, decían que la sola escritura por sí sola no era suficiente. Que habían temas donde la iglesia debía realizar una interpretación sobre aquellos temas velados donde no se daban ordenanzas o prohibiciones explícitas para la adoración. Y esta interpretación de la tradición por parte del magisterio romano también la aplicaron al tema de cómo se debe gobernar el culto a Dios. Hermano, no hay una ordenanza, pero tampoco hay una prohibición postura católica romana. Si usted examina cómo ellos manejaban este tema. No hay una ordenanza, pero tampoco hay una prohibición. Y esto es algo que nace de ellos. Y muchas iglesias, aunque defienden su diferencia con el catolicismo romano, beben de las fuentes interpretativas de ellos para la adoración a Dios. Aceptado a través del principio normativo cuya fuente, por así decirlo, nació en el romanismo. Y por eso Martín Lutero lo preserva, aunque hace unos cambios, y Juan Calvino difiere o tenía una diferencia en este tema. A Lutero se le asigna el principio normativo y a Juan Calvino y todos los reformadores que vinieron o los hermanos que llegaron levantando las doctrinas bíblicas defendieron el regulativo lo mismo que muchos otros. Nosotros como iglesias protestantes tenemos también una tradición, pero esta para ser válida tiene que ser fundamentada directamente en los mandatos de Dios, en lo que Dios nos ha dejado a través de las escrituras. Por ejemplo, de doctrinas que uno ve en las escrituras, ejemplos que la iglesia hizo y practicó o principios teológicos claramente expuestos en la Biblia aplicables al nuevo pacto. No podemos reinterpretar lo que la Biblia ya ha interpretado y colocar palabras donde la Biblia guarda silencio. Hermano, y todo esto podemos verlo o sustentarlo a través de las escrituras. ¿Cuál es la base bíblica para haber dicho todo esto y la diferencia que hay entre el principio normativo y el principio regulador? En el Antiguo Testamento solo vamos a ver dos ejemplos que son dos textos como Dios es celoso con la forma en que nosotros debemos de acercarnos a Él para adorarlo y la cual debe ser de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Dios estableció la forma institucional por medio de mandatos de cómo debía de ser Él adorado. El Señor le dice al pueblo en Deuteronomio 12.32 Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando no añadirás a ello ni de ello quitarás. El contexto viene hablando de el lugar de la forma en que Dios debía de ser adorado en que debían de evitar la idolatría de no imitar las costumbres paganas. y otro caso que quizás es muy conocido por todos nosotros es el caso de que relata Levíticos capítulo 10 versículo 1 al 3 dice que Nadat y Abiud desagradaron a Dios en la forma en que lo adoraron y que fue lo que trajo sobre ellos un juicio tan espantoso el versículo 1 lo explica ofrecieron delante del Señor fuego extraño que significa esto ofrecieron una ofrenda de una manera que Dios no les había ordenado hermano y Dios los mató Dios los borró Dios los quitó de la faz de la tierra ofrecieron un fuego que el Señor nunca les mandó miren leamos lo que dice Levíticos capítulo 10 versículo del 1 al 3 dice las escrituras de la siguiente manera pero Nabat y Abiud hijos de Aarón tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor hermano ofrecieron algo que él nunca les había mandado pero sabes cuál es esto no radica tanto en sí en que si ellos tuvieron una responsabilidad allí hermano esto es mucho más alto y más sublime el motivo es porque Dios es santo y él no se puede adorar de cualquier forma de cualquier manera el mismo Señor después que cogió y los mató y los quitó el versículo 3 si usted mira allí le dice a Moisés como santo seré tratado por los que se acercan a mí cualquiera dirá que Dios tan cruel que los mató no hermanos todo lo contrario que Dios tan amoroso tan misericordioso ¿saben por qué? aunque hizo justicia porque él ya había entregado de antemano sus mandamientos para nuestro propio bien así nos mostró su amor aunque nos quedemos en la venganza y en la justicia de Dios él entregó los mandamientos para nuestro propio bien así le pasó a a a en el caso de Eliú que llega y le dice a Jod bueno Jod tú te justifica delante de Dios y todo lo demás pero si tú eres justo que Dios va a ganar con eso si tú haces bien delante de él Dios y no pecas Dios te va a deber algo a ti eso es un bien para Dios o para nosotros hermano para nosotros Dios ha entregado sus mandamientos para nuestro bien para nuestro él nos ha mostrado su amor por medio de los mandamientos que nos ha entregado el señor dijo me amas guarda mis mandamientos y él nos ha entregado para no caer muertos delante de él miren ahí en hebreos capítulo 12 vayamos un momento versículo versículo 28 y 29 dice la biblia por lo cual puesto que recibimos un reino que es inconmovible demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor hermano y como se presta o se ofrece ese servicio en adoración al señor con temor y reverencia como es el versículo 25 unos antes de eso dice tengan cuidado de no rechazar aquel que habla porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre esta tierra mucho menos escaparán escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo y como nos amonesta a Dios desde el cielo y como nos habla Dios desde el cielo en voz audible o por medio de mandatos por medio de lo que él nos ha dejado por medio de su palabra hermanos y gracias al señor jesucristo que nos justificó si no ahora hermanos todos hubiéramos sido consumidos por su justicia ahora esos dos ejemplos por dejarlo ahí por mostrar el carácter santo de Dios y como Dios es celoso por su adoración y como él entregó sus mandamientos para que su pueblo hiciera de acuerdo a su voluntad pero en el nuevo testamento hermanos que elemento encontramos en la iglesia del nuevo pacto o del señor jesucristo o del nuevo testamento con relación a la adoración a Dios en su casa en su templo que es la iglesia del señor cuando nosotros nos reunimos como iglesia local hay unos textos también vamos a ver unos dos tres que son muy conocidos colosenses 316 les invito a que lo leamos no hay no hay no hay nada mejor que uno ver lo que dice la biblia que otro le diga lo que dice la biblia uno como que se convence más por lo que está en la biblia cuando uno lo lee colosenses 316 nos habla de la siguiente manera que la palabra de cristo habita en abundancia en ustedes con toda sabiduría enseñándose y amonestando unos a otros con salmos himnos y canciones espirituales cantando a Dios con acciones de gracia en sus corazones vemos también efesios 519 dice las escrituras hablando entre ustedes con salmos himnos y cantos espirituales cantando y alabando en sus corazones al señor aquí Pablo le escribe a los colosenses Pablo le escribe a los de éfeso como debía de ser la relación entre ellos con relación también a la liturgia entre ellos como iglesia como los colosenses como los de éfeso y como también debía ser con reverencia Dios tratado en medio de ellos en esa en esa relación y hermanos hay registros históricos en la misma biblia de libros que perdonen la redundancia son históricos que nos muestran los elementos que la iglesia fue desarrollando posteriormente y que Pablo los describe y los muestra por decirle no lo vamos a leer pero en el libro de los hechos capítulo 1 verso 16 en adelante o capítulo 2 en adelante vemos que tenían los ruegos la oración la predicación el bautismo la cena del señor salmos himnos cánticos espirituales comunión unos con otros estaban congregados la ordenación al ministerio las ofrendas el día de recolección de las ofrendas cada primer día de la semana estos fueron elementos que comenzó a tener la iglesia del nuevo testamento con eso se comenzó a distinguir de los demás cultos de adoración pagano que en ese momento había y hermanos añadir algún elemento adicional a la adoración al culto de la iglesia local simplemente el hecho de que no es tan explícitamente prohibido es agregar un elemento que Dios no ha ordenado en las escrituras la adoración del nuevo testamento tenemos que verla como una adoración pactual eso quiere decir que son elementos ordenados por Dios bajo el nuevo pacto en Jesucristo que es el pacto de gracia los anteriores pactos tuvieron algunos elementos que los caracterizaron pero ya no están pero en el principio teológico si permanece Dios Dios solo acepta los elementos que él ha dado a través de mandamientos en este caso o por ejemplo cuando vemos que hay una doctrina directa relacionada con ello cuando hay ejemplos que la iglesia lo hizo que van de acuerdo a los principios teológicos generalmente aceptados o atemporales en este caso que trascienden en el tiempo nosotros podemos ver los levitas o los sacerdotes como ellos fueron establecidos pero ya no están pero quedó un principio atemporal general que pasó ahora todos somos un linaje de reyes y sacerdotes para una adoración congregacional algunos que defienden el principio normativo dicen que los que argumentan al favor del principio regular confunden los elementos con las circunstancias a lo que personalmente respondo que ellos en vez de contextualizar el principio lo que hacen es contemporanizar el principio o sea lo adoptan a la adoración adoptan la adoración a Dios a las circunstancias afectando así los elementos del culto de adoración es adoptado por la cultura por ejemplo algunos tienen obras de teatro dentro del culto han cambiado los salmos e himnos por música contemporánea en el culto como es el rock bueno en Colombia se ve mucho lo que es el vallenato la salsa tienen el tema de las danzas entre otras muchas cosas para ellos esos elementos no están prohibidos están permitidos esos temas no están regulados en la Biblia según ellos pero la iglesia tiene la autoridad para hacer una interpretación del contexto e incluirlos de forma prudente entre comillas pero el principio regulador es que lo que no está ordenado en la Biblia no está permitido hermanos y eso cierra filas con las nuevas modas de la cultura contemporánea o de turno los del principio normativo dicen demuéstrame por la Biblia que eso está prohibido hermanos y muchos quedamos así porque no se ve tenemos que abarcar todo lo que hemos hablado y muchos no lo entienden desde ese punto de vista y la respuesta del principio regulativo es demuéstrame que eso está permitido u ordenado por Dios no tienen tampoco una forma explícita como decirlo con relación a la música en el culto hermanos una iglesia puede tener un grupo con instrumento y hermanos que apoyen con sus voces siempre y cuando conserven el principio teológico en este caso el elemento de los salmos los himnos que son la expresión ordenada por Dios de forma explícita guardando el principio y siendo conscientes de una adoración más congregacional nosotros como cristianos tenemos en cuenta las circunstancias en el sentido de si necesitamos un video para proyectar las canciones se coloca o en otros casos hay un orden que se da dentro de la prudencia de la iglesia y del cuerpo gobernante para la adoración a Dios y guarda el buen orden la administración y la forma de decisiones que afectan la iglesia local en algunos temas en que la Biblia guarda silencio pero se hace a la luz de principios bíblicos establecidos por ejemplo hermanos ya vamos terminando el orden del culto el tiempo del culto la organización y la logística del salón cuantos himnos se deben entonar la predicación la enseñanza la cual puede ser presentada a través de escuela dominical de un sermón ambas guardan el principio regular o regulador de la predicación de la palabra de Dios uno puede ser temático otro puede ser expositivo ambos pueden ser expositivos que es lo lo que uno pues miraría por eso la escuela dominical hace parte de nuestro culto dominical porque guarda el principio de la exposición de las escrituras mi hermano la adoración a Dios es muy seria la adoración a Dios en medio de su pueblo es sagrada apocalipsis habla de que el señor está en medio de los siete candeleros de oro los siete candeleros de oro son las siete iglesias de Cristo y él está allí en medio de ella el señor hermanos está aquí con nosotros en este momento él está aquí y cuando usted sale de su casa usted sabe que viene a encontrarse con su señor en este lugar si en su casa usted se encuentra con Cristo usted lo adora usted ora usted canta pero aquí está el señor también y él debe ser honrado de acuerdo a su naturaleza santa en medio de nosotros hermanos y como creyentes tenemos también la responsabilidad de aplicar ese principio a nosotros en ser cumplidos también con el señor en su adoración de ser ordenados cuando estamos aquí hermanos porque cumplimos el horario en nuestras empresas y cumplimos con el hombre pero cuando es el culto del señor no llegamos tarde el señor es misericordioso lleno de gracia lleno de misericordia de bondad esto también aplica a nosotros ¿saben por qué? porque Cristo está en medio nuestro y eso también debe de afectar nuestra forma de venir a nuestra iglesia local a adorar al señor hasta aquí hermanos dejamos eso es bastante largo pero quise sacar algo muy resumido para ubicarnos los que quieran aportar preguntar aquí está el pastor Julio para que nos responda bueno muchas gracias hermano muy buen mensaje es uno de los temas que de verdad me gustó que se trató es importantísimo el principio esa es la destrucción que ha habido de la iglesia quebrar el principio regulativo de la iglesia desde el principio Caín una corriente de doctrina falsa él sabía que lo primero que hizo Dios para cubrir el pecado fue sacrificar animales no aceptó que te taparas de hojas te cubrió con pieles y luego vemos a Noé sacrificando también muy corto a primera iglesia primitiva entonces cuando su hermano ofrece un cabrito de los animales allí comienza eso ay eso no es es muy quizás muy cruel matar animales la sangre mejor porque no plantitas todavía no estaba nada establecido con las con las verduras con las plantas entonces aquí vemos que Caín por eso Dios no vio con agrado su ofrenda y el ejemplo que pusiste de estos hermanos de estos Nadate y Abío los hijos de Aarón me llama mucho la atención porque ese fuego según los teólogos no daba un olor tan agradable quizás quisieron vamos a que no huela tan mal le añadieron un poquito de mirra algo que oliera hermoso y allí el fuego los consumió no podemos cambiar como Dios dijo que estableciéramos él dio obstrucciones hasta en el altar de cómo debería ser instituido todo y luego vemos nosotros que es imposible que así sea no debemos de ver algo grosero cuando Cristo dice yo necesito morir es necesario que yo muera pero dice no que no te acontezca yo doy mi vida por ti aparte de mi satanás o sea no podemos cambiar el principio que Dios estableció y eso lo vamos viendo que cuántas sugerencias nos llegan a nosotros queriendo hermanos porque para que se oiga mejor la música porque no la batería porque no cambiamos el ritmo porque no o sea si son mexicanos quieren mariachi si son colombianos quieren salsa ¿me entienden? entonces no le vamos a dar el gusto a todo mundo o sea es hermoso eso de entender que comprendan que estamos tratando de adorar a Dios y que Él está en medio de nosotros gracias por eso si este tema como dijo es muy importante muy relevante para nosotros como iglesia que tenemos una identidad y para que no la perdamos precisamente y es tan sutil como por ejemplo pensar de que no sé pues es el día de las madres entonces vamos a traer un sermón relacionado con las madres que si es el día de no sé de San Valentín entonces traigamos un sermón del amor y de la amistad y cosas como entonces incluso desde lamentablemente desde algunos púlpitos reformados se hace eso por ejemplo están en una serie ¿verdad? de una de una serie expositiva pero entonces llega un día ok hoy hacemos un alto vamos a exponer sobre este tema no ¿por qué? o sea eso no nos lo permite como dices no está prohibido entonces quiere decir que está permitido ¿verdad? entonces hay que tener cuidado en esas cosas ¿por qué? no sé en Navidad que se vería muy bonito si decoráramos si hiciéramos algo yo digo bueno mira pues en tu casa está bien si quieres poner luces si quieres poner árbol no sé si tú quieres decorar está muy bien muy bonito pero en tu casa pues sí tú decides lo que haces pero en la casa de Dios Dios es el que decide lo que se hace y ese es el principio regulador bueno hermanos hasta aquí nos ayudó el Señor hermano que gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.